¡Lhour a tu oportunidad! Así es que me motivé Y me provocas sin necesidad ¿Cómo dice? ¡ ahh sí! ¡ While this is a voice! ¿Cómo dice? Quiero que se repita la oración Quiero que se repita tu movimiento Bebe de ti si paramos el tiempo Y reclamo con las inociones ¿Cómo dice? Quiero que se repita la oración Quiero que se repita tu movimiento Bebe de ti si paramos el tiempo Bien sencillo, ahí va amigos Quiero que se repita la oración Conmigo yo me crezco Bien rico te lo pongo en el candor y el lento El fin de mi vio a duro Y yo que soy un bella Me mando todo el tiempo Y yo que se repara la oración En esta pica que sabe Cómo te la pongo en el trago Quiero la vida aquí de acá Me llego en la casa Yo soy un pojado Dígame que le digo Sabía que soy un chuli Dígame que si voy es rico Ahora se va a ser que te he hecho Todos los votos que tú y yo Dígame que si voy es rico Y si te lo hacemos a la oración Cómo dice ¡Lacido! ¡Lacido! Quiero que se repita la oración Quiero que se repita tu movimiento Dígame que si te lo hacemos a la oración ¡Lacido! Así es que me ojo y me dico mucho así de sed ¿Cómo dice? Antes de ser todos Tú me miras y me provocas ¡Toma con la mano! ¡La 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 mano! ¡Gué! ¡Tu movimiento! Que le entran sin parar no ser tiempo Y que le entran por su voz ¿Cómo dicen? Quieren hacerle una canción Que le entran sin parar no ser tiempo ¿Cómo dicen? Que le entran sin parar no ser tiempo Y que le entran por su voz Tu recuerdo se lo deparando Nada de descomportar Dice que cuando lo duro el tiempo Tu recuerdo se lo llevo al viento Nada de descomportar ¿Cómo dicen? ¡Sí! 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 Yo meWinkx, te Mensahamos y musik! ¡Sí! ¡Lo cuento el corazón el Joshua! ¡Ja! ¡ Зá! ¡Ahí��la! Si te toca mantener patrudo callar ¿Te va a pedir, tal de pedir te enví amos del control imagínate tu patria vieja de rosa La pasión que nos ocasiona Ay, 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 ay No sé, será su feo, no sé. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Todo el mundo conmigo, espera, espera, espera. Todo el mundo conmigo, vamos a pasar. Todo el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto quiero el Padre se haría en el Madrid? ¡Van a la ría, van a la ría, van a la ría! ¡Van a la ría, van a la ría, van a la ría! ¡Mm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!